Costa, EFREX Soy un pelado, Soy un puerto rosado, Soy un puerto rosado, Soy un puerto rosado, Mi carameta se suelta el pelo, Dele rojo el hielo, Dale rompe el suelo, Te tengo ready pa' lluelo, El cuello de afuera, Me la tensa, Es la reina del par, Soy un pala multa, Dele sol para yala, A la viola cura, Déjalo como tal. Dale pal pal, Joderla, No voy a dejar pegar, Y déjame echarle por encima Nutella, Llama al tiburón, Con la recena, ¡Zoombo! Dale lenta. Acerrado mi pecho, Velado, Un muerto rosado, Y así es sano, Acerrado mi pecho, Velado, Un muerto rosado, Si estás escuchando Si eres violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Mira que te has dotado No suspiras y miras tu aliento Teniendo salidos Residiendo Residiendo Un doble oro. La maquillera te bendada, rápido en una bala, relajate, no te acomodinará y esaja. No me te ricas, tienes que bailar a la mala. Te le pete presión, coraje, sube la escala. Con esta maleta, maquillaje y la chincleta. No te lo he afectado, voy a un poquito de cera. A mí ya te ha tu doctor, no te la receta. Así está, amigo. Te estás tentando, hace rato que te vio velando. Y eres tu cuerpo rozando, eh, 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 eh. Te estás tentando, eh, eh. Te estás tentando, hace rato que te vio velando. Tu cuerpo rozando, eh, eh, eh. Te estás tentando, eh, eh, eh. Y eres violento, cuando te miras a mi cuerpo lento. Cuando suspiras me das de tu aliento, Que se viento, que se viento Que se viento, que se viento